Bueno, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a este nuevo tutorial para los que no me conocen. Mi nombre es Milo y hoy, luego de unas cortas vacaciones y un bronceado más pronunciado, un verso sin esfuerzo, vengo a hablarles de lo que muchos están comentando en redes sociales que CapCut por fin sacó su versión oficial para computadoras, para Windows y para Mac. Y déjenme decirles que durante estas últimas semanas la he estado revisando profundamente para traerles esta guía paso a paso de lo que van a encontrar en este nuevo lanzamiento. Y por supuesto van a haber pros, van a haber contras y comparaciones con la aplicación que nosotros ya conocemos porque como se ha dado cuenta, en este canal he hecho un montón de tutoriales de todo lo que puedes hacer con tu celular y ahora lo van a poder hacer también en computadora. Si es que nunca has utilizado CapCut, te voy a dejar un video aquí para que veas un tutorial también, por supuesto, paso a paso de cómo puedes manejar la ICA Pro. Entonces, sin más, vamos con la intro y a lo que vinimos. Y antes de comenzar el tutorial, solamente quiero agradecerte de todo corazón por cada like, por cada comentario, por suscribirte a este canal, por unirte a las membresías, por darle click a este hermoso botón de gracias que es por ustedes que este canal sigue pa'lante. Ahora sí, vamos con el tutorial. Muy bien, entrando a CapCut.com vamos a encontrar nuestra ventana de bienvenida, ¿no? Donde vamos a darle click a Get Started For Free. Hay algo que hay que saber, que de momento esta versión de computadora está disponible en el idioma inglés, ¿no? Pero en realidad, ya teniendo algo de nociones, en verdad no es nada, nada complicado. Muy bien, lo primero que vamos a hacer, o que les recomiendo hacer, es generar un inicio de sesión. En este caso yo lo voy a unir con mi propia cuenta de TikTok. Aquí está. Autorizo el acceso. Y listo, simplemente para generar un archivo que se vaya guardando constantemente y poder recuperar, si es que en algún momento, no sé, se cierra la ventana, no qué sé yo, ¿no? Es simplemente para tener algo de seguridad. Muy bien, en realidad este programa es muy intuitivo, muy fácil de entender. Donde en la parte izquierda tenemos las opciones de audio, texto, stickers, efectos, transiciones, filtros, media, que es algo que vamos a ir revisando uno por uno durante este tutorial. En esta sección de aquí es donde nosotros vamos a ir colocando los archivos que vamos a editar, ¿no? Tanto los videos, las fotografías. La parte central es nuestra línea de tiempo y nuestra pantalla, donde vamos a ver el proceso de edición que vamos a ir teniendo. Y en la parte derecha es donde vamos a encontrar algunas características de las imágenes y videos, que ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, ¿por dónde debemos empezar? Pues, como es evidente, tenemos que importar nuestros archivos. En este caso voy a trabajar con unos videos de mi último viaje, que son unos archivos en drone. Lo único que tenemos que esperar es que cuando los importemos, simplemente esperar a que carguen con paciencia y buen humor. Bien, entonces, ¿ahora qué procede? Simplemente voy a seleccionar mi video y le voy a dar clic al más. Y vamos a ver que automáticamente se incorpora aquí a mi línea de tiempo. Entonces, si es que yo presiono la barra espaciadora, que es el shortcut para dar play, vamos a ver que ya se ha importado mi video a la línea de tiempo, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Simplemente voy a seleccionar mi video y yo quiero que empiece desde ese punto. Para cortar un video, simplemente basta con que yo arrastre desde el inicio hasta donde quiero que empiece y automáticamente el video se va a cortar. De igual manera, para si quiero aplicar otro corte, y por ejemplo, quiero dividir ese video solamente en dos, pues con esta herramienta que tenemos aquí, se llama Split, cortamos el video y ya tenemos dos fragmentos por separado. Y puedo borrar el siguiente, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto va a depender según lo que querramos hacer. Para volver, podemos hacer Control-Z o también presionar la barrita hacia atrás para que todo se reestablezca. Muy bien. Entonces, si es que yo reproduzco o llevo mi cursor, que este va a ser mi cabezal de tiempo, el importante, donde me va a indicar el tiempo que se va reproduciendo mi video, ¿no? Aquí estamos viendo que mi video dura 28 segundos con 27 cuadritos y aquí estamos viendo cómo en la línea de tiempo se va desplazando a través de él. Esto es algo bastante sencillo y fácil de entender. Muy bien. Ahora, lo importante es definir dónde queremos publicar nuestro video, porque aquí lo que estamos viendo es que tenemos el video en un formato horizontal, que me podría servir para YouTube, para Facebook, Vimeo, qué sé yo. Entonces, esto es algo muy importante que tenemos que definir y también yo ya he hecho un video hablando de esto, que te lo voy a dejar por aquí o por acá, no sé, por ahí arriba te lo voy a dejar, donde puedas ver las dimensiones que debemos considerar para nuestros videos. Y en este caso nosotros lo vemos aquí, donde dice original va a respetar el tamaño de mi video original, pero yo puedo seleccionar si lo quiero en 4.3, que lo convierte en un formato un poco más cuadrado, en 2.1. También lo tenemos en 9.16, que es hoy uno de los más populares, ¿no? Porque es para TikTok, para Reels, para los estados de WhatsApp, por ejemplo. Y bueno, también tenemos el 3.4 o el 1.1, que vendría a ser un cuadrado perfecto, ¿no? Igual nosotros de esta manera, aquí ya tenemos las figuras que nos van indicando un poco el tamaño que vamos a tener dentro de nuestra pantalla. Entonces nosotros vamos a trabajar con un 9.16 porque me gustaría explicar también parte de las superposiciones que vamos a ver un poco más adelante. Muy bien, entonces si ya tengo una vez mi video seleccionado, si es que yo le doy click al video, ahora sí en la parte de la derecha se me forman este menú que me permite modificar un poco mi video. En tamaño, size, ahorita está en un 100% y miren, si es que lo llevo hacia la derecha, empieza a agrandarse y agrandarse y agrandarse, o también lo puedo hacer con el teclado. Imagínense que yo quiero un 250%, basta con que le escriba Enter y de esta manera empiezo a agrandar mi video. Yo creo que lo voy a dejar en 100%. Muy bien, y aquí tenemos ahora una posición en X y en Y. Y no sé si ustedes se acuerdan del colegio cuando nosotros veíamos el plano cartesiano. ¿Y qué es esto? El eje X corresponde a todos los movimientos horizontales que le debemos a dar y el eje Y corresponde a todos los movimientos verticales. Y es por eso que cuando yo en el eje X, por ejemplo, escribo en vez de 0, le pongo 150 o 100 o el número que nosotros querramos, nuestro video se va a ir más hacia la derecha. O, ¿qué pasa si es que le pongo menos 100 en negativo? Se va a ir mucho más para la izquierda. De igual manera yo lo puedo hacer con mi mouse, o sea, puedo hacerlo ya sea con números, ya sea con el mouse. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Porque yo creo que con los números es algo mucho más exacto, pero va a depender de costumbre tuya, ¿no? Voy a restablecer los valores con CTRL-Z o simplemente puedo poner el X o la X en 0. Y lo mismo va a suceder con la Y. Si le pongo 200, por ejemplo, el video se va a ir para arriba. O si le pongo menos 200, el video se va a ir para abajo. O, como habíamos visto, lo muevo con mi mouse simplemente y listo. O lo restablezco poniendo en el punto 0. Muy bien. Entonces, eso es algo bastante importante saber, porque muchos editores ya trabajan solamente con los valores de X y Y. Y me parece súper interesante que CapCut también lo esté incorporando. La rotación o Rotate, que es algo que ya lo sobreentendemos, es la posibilidad de que nuestro video vaya girando sobre su propio eje, ¿no ven? Aquí, por ejemplo, ¿qué pasa si le pongo 180 grados? Pues el video se va a poner de cabeza. O si le pongo 360 grados, el video va a volver a la normalidad, porque ha dado una vuelta completa. Y ahora, la opción de abajo en Blend, que vendría a ser las mezclas, ¿no? Los modos de fusión, nos permite generar una opacidad que puede hacer que nuestro video sea mucho más transparente o que completamente desaparezca, ¿no? Entonces, aquí va a depender para qué lo vamos a utilizar. En este momento lo vamos a dejar en 7. Ahora, ¿por qué decidí trabajar con el 916? Porque también vamos a ver que nos generan unos espacios en negro, ¿no? Porque no hay material ni arriba ni abajo, solamente en el centro. ¿Y esto cómo lo podríamos completar? Porque también nos agrega una opción de Background. Los Background es como lo que nosotros conocemos como Canvas en la aplicación original, ¿no? Solamente en el celular. Que nosotros podemos ponerle un color entero, como ven ahí, o podemos darle un formato que es como que vendría a ser una imagen o un diseño en específico que ya vienen cargados aquí dentro del programa. O algo que yo utilizo un montón en casi todos mis videos que trabajo con este tipo de formatos es el Blur. Que viene a ser duplicar nuestros videos, pero le va a generar un pequeño desenfoque en distintos niveles, ¿no? Yo, en lo personal, me gusta que se vea un poco más la textura, entonces lo dejo en el más bajito, pero ya va a depender de gustos y colores. Entonces, si es que nosotros en algún momento tenemos un video totalmente horizontal, que queremos volverlo a vertical, pues aquí ya tenemos una opción que nos va a ayudar un montón. Y realmente me gusta a mí cómo se ve, en vez de tener los bloques negros arriba y abajo, ¿no? Porque, bueno, estéticamente para mí es mucho más atractivo. Voy a volver todo a la normalidad, ¿no? Y quiero ver estas opciones que tenemos aquí, de speed o velocidad. Nosotros tenemos la opción de poder hacerlo mucho más rápido. Ahorita está en 1X. Lo voy a aumentar, no sé, a 9X, por ejemplo. Y miren el video, ¿qué va a hacer? Se va a hacer mucho más rápido. O, por lo contrario, si le bajo las X, por ejemplo, a 0.5 o 0.4, el video se va a hacer la mitad de lento. ¿Cuál es el punto aquí? Que algo falta, y supongo que se han estado viendo mis tutoriales anteriormente. Nosotros también, en la aplicación, tenemos la opción de curvas de velocidad. Lo que nos permite hacer que un video se haga mucho más rápido y lento, sin necesidad de cortarlo. Ese es un video que te voy a dejar aquí también para que vayas a verlo, y que de momento no lo he encontrado en el programa. Así que yo imagino que en una actualización pronto lo incluyan, o espero que lo incluyan, porque es algo bastante, bastante útil. Ahora, aquí también, por ejemplo, yo puedo hacer que mi video tenga una duración específica. ¿Qué pasa si es que yo le pongo, quiero que dure 10 segundos? Entonces, automáticamente, el programa lo va a acelerar o lo va a hacer más lento para que mi video cumpla con el tiempo. Entonces, en este caso, lo he hecho 2.9 veces más rápido. Entonces, como ven, mi video empieza a acelerarse, pero dura exactamente 10 segundos. Entonces, hasta aquí hemos explorado esto, y nos faltaría ver las opciones de animación, que, imagino, ya sabrán de qué se trata. Estas son las distintas formas de entrada que nosotros podemos hacer que tenga nuestro video. Por ejemplo, estas, o bueno, son totalmente aleatorias a los gustos. A mí en lo personal no me gustan tanto, pero va a depender de la edición que hagamos, ¿no? Tenemos animaciones de entrada, tenemos animaciones de salida, para que nuestro video termine, o el combo, que son animaciones que van a perdurar durante todo nuestro video, ¿no? ¿Qué puedo hacer con los otros videos? Pues empezar a trabajar las superposiciones. Que aquí, la diferencia con la aplicación original, que ya no tenemos un botón para hacer que mi video suba de canal, sino que simplemente, por ejemplo, voy a agarrar este segundo video, le voy a dar clic al más, se va a agregar a mi línea de tiempo, como pueden ver aquí. Perfecto. Pero basta con que yo lo seleccione y lo lleve hacia arriba, y automáticamente ya empiezo a generar las famosas superposiciones. Ahora simplemente agarro este video, lo llevo para arriba, lo escalo un poquito para que ocupe el espacio, y empiezo a generar una doble pantalla. Y muy bien, y como se imaginarán, con el tercer video puedo hacer exactamente lo mismo. Agarro el video, lo llevo para arriba, empiezo a generar otra superposición. Este video lo voy a cortar un poquito, como ya hemos visto. Puedo cortarlo desde un extremo, y hacer que empiece desde abajo. Y miren. Y entonces, ¿qué es lo que tendría? Esto es algo que me preguntan mucho cada vez que yo subo historias en Instagram. ¿Cómo es que yo pongo mis videos uno encima del otro? Pues con esta técnica bastante sencilla. Ahora simplemente le doy play, y ya puedo ver mis tres videos en una sola composición. Esto es algo bastante atractivo que nosotros podemos lograr en nuestras historias. Y sobre todo para ir jugando un poco con los videos horizontales. Ahora, solamente quiero recordarles que tanto en CapCut Computadora y CapCut Aplicación solamente te permite colocar seis superposiciones. No puedes colocar más, pero en realidad para hacer una aplicación o hacer un programa gratuito de fácil uso, creo que con seis estamos bastante, bastante bien. Sigamos viendo qué tenemos por aquí. Tenemos también una opción de stock de videos, que esto es algo que nosotros podemos ir utilizando de forma gratuita. Esto es algo super chévere. Luego también tenemos la pestaña de audio, que tenemos muchas canciones que son tendencia dentro de la aplicación, pero ojo al piojo, muchas canciones tienen copyright. Es decir, si tú la utilizas con fines comerciales o en páginas como Facebook o a veces Instagram que te controlan mucho los derechos de autor, pues vas a tener algunos problemas. Entonces, por ejemplo, miren, aquí está la canción de Sunroof. Si yo le doy click al más, automáticamente en la pestaña de arriba me sale que este material es solamente de uso personal y no comercial. Tiene copyright. Entonces, si lo vas a utilizar, ojo al piojo, cuidado. Lo bueno es que te está avisando. Entonces, yo en este caso, como lo voy a publicar en YouTube, y si me van a penalizar por el copyright, mejor no lo utilizo. Y por ahí tendría que ir buscando una canción que vaya más acorde a lo que necesito. Algo adicional es que también tenemos la pestaña de efectos. Y algo que yo uso un montón son las transiciones, sonidos de transiciones. Por ejemplo, el Wish with Echo, que esto me permite ir agregándole mucho más peso cada vez que yo utilizo una transición, que la vamos a ver dentro de poquito. Algo súper importante también tenemos en la ventaña de texto, que aparte de todas las opciones y efectos, estilos que nos permite la aplicación, nosotros podemos agregar nuestro texto por default. Por ejemplo, voy a colocar aquí un textito que se llame Croacia. Tenemos un montón de tipografías y la puedo colocar en este espacio, por ejemplo. Ahora, se me ha ocurrido algo interesante que puedo hacer. Un truquito con estos textos. Y voy a ir aquí a las opciones de efectos a buscar dentro de Basic esta opción de aquí para que me haga solamente el contorno y me deje el fondo vacío, ¿no? Muy bien, entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a darle Control-C y Control-V a este texto, solamente que al segundo texto que vendría a ser la copia, digamos, está aquí, le voy a quitar el efecto que le había colocado, dejándolo totalmente en blanco. Entonces, voy a tener el contorno del texto Croacia y también voy a tener su relleno, por así decirlo. Lo que voy a hacer es lo siguiente, que este segundo en Animación, porque vamos a ver que tenemos unas opciones de Animation, ¿no? porque está en inglés. Entonces, voy a hacer que este texto aparezca de izquierda a derecha. Este efecto aquí, Fade, Faded Wipe. Perfecto. Voy a hacer que dure un poquito, regularcito. Por ejemplo, lo voy a separar para que vean lo que estoy haciendo. Este texto va a aparecer de izquierda a derecha. Entonces, como yo ya tengo el contorno por aquí, primero va a aparecer el texto con contorno y luego, poco a poco, va a ir apareciendo el relleno. Entonces, mientras va apareciendo, yo a este primer texto también le voy a aplicar una animación solamente que de salida. Y va a ser una disolvencia, que sería el Fade Out. Voy a alargarlo un poquito. Ahí, como ven, aquí me está indicando cuánto está durando la transición. Y mientras va apareciendo el relleno, el contorno va a ir desapareciendo. Entonces, como que he hecho un efecto que poco a poco se va rellenando mi texto. Le voy a dar Play de nuevo. Ahí está solamente el contorno. Y poco a poco va a ir desapareciendo ese contorno para que empiece a entrar el relleno. Entonces, ya tenemos aquí una idea bastante creativa que podemos hacer y sigamos viendo las otras opciones. Muy bien. Ahora, tenemos algunas opciones de stickers que, como ven, son algunas animaciones predeterminadas que podemos ir colocando a nuestros videos. Es algo que nosotros podemos ir viendo según categorías y hay un montón realmente ya para que cada uno empiece a investigar un poco de las cosas que tienen por aquí. Tenemos los efectos, que esto sí es bastante similar, por no decir igualito, a la aplicación. Todos los efectos están divididos por categorías y si es que ya han visto varios de mis tutoriales, mi favorita es la opción de Shadow o Sombra que le da unas ciertas luces a los videos. Por ejemplo, a mí me gusta utilizar el Leaks, o sea, los Leaks, que es el 1 o el 2. Por ejemplo, voy a colocar el Leak 2 por aquí y aquí me aparece el efecto. Voy a hacer que cubra todo mi video. Miren, pa, pa, pa. Y si es que yo le doy al Play, vemos cómo se empiezan a generar estas luces alrededor. Ahora, diferencias con la aplicación, que ahora en la aplicación yo ya puedo controlar qué tan intenso quiero que sea el efecto. Aquí lamentablemente todavía no, pero imagino que dentro de poco lo agregarán, ¿no? Para esto, como es bastante intenso, no sé si me convenza del todo, pero bueno, es algo para ir mostrándoles de cómo va a ir viéndose el resultado. Algo adicional, como sabemos, hay transiciones que las podemos ir colocando en los cortes de mis videos. Como en este video no tengo tantos cortes, simplemente para ejemplificar un poco lo que podemos ir haciendo, voy a colocar este video por aquí, ¿no? Y simplemente podría colocar una transición entre estos dos videos que puede ser cualquiera en realidad. Aquí, igual yo puedo alargar un poco más el tiempo y ahí vamos a ver cómo se va a ir generando estos cambios, ¿no? Y ahí ya sería cosa de ir explorando qué otras transiciones podemos colocar. También lo tenemos dividido en algunas categorías. Ahora voy a regresar con Control-Z, Control-Z para volver mi proyecto como estaba en un inicio, ¿no? Todo vertical. Y bien, tenemos los famosos filtros que esto nos ayuda a darle un estilo en particular a nuestros videos. Aquí les voy a revelar el secreto que muchas personas me preguntan cuál es mi filtro favorito. Pues, para mí, uno de los mejores es el Nature que es este Nas, Dusk, perdón. Y esto va a funcionar como si fuera una pequeña capa de ajuste. Muy bien, en este momento solamente se ha aplicado a este sector. Vamos a ver las diferencias. Este es sin filtro, este es con filtro. ¿Ven la diferencia? Le da una tonalidad de azul bastante interesante que a mí me gusta un montón. Y lo voy a alargar durante todo el video. Y ahora sí, ya tenemos un color mucho más bonito que resalta que resalta el verde, el azul, el agua, el cielo en mi video en particular. Es algo que yo utilizo bastante y otra diferencia con la aplicación que los filtros hoy también se pueden ir modificando a nuestro gusto porque le podemos agregar brillo, luces, colores, etcétera, el HCL y todas estas cositas que lamentablemente todavía no se pueden agregar en la computadora. Entonces, yo creería que tengo un video ya bastante guapetón como para colgarlo en mis redes sociales. Simplemente voy a hacer que todos los videos terminen en simultáneo. Si se dan cuenta cuando yo arrastro mi video, si se dan cuenta cuando yo empiezo a cortar, me genera esta pequeña línea que me indica que ya estoy haciendo match con los otros videos. Entonces, ahí ya puedo dejar de cortar. Igual acá. Se le genera este match. Entonces, todos mis videos ya están durando exactamente lo mismo. Voy a cortar el efecto y voy a cortar el filtro. Muy bien. Entonces, ¿qué se hace cuando ya tenemos nuestro video terminado? Pues vamos a exportar. Clic aquí. Entonces, ¿cómo deberíamos exportar nuestro video? Pues le podemos poner un nombre como history history milo.bazan Bien. En 1080p pero podemos exportar a 4K pero en este caso como no tengo un video a 4K no me convendría así que le pondría a 1080 que es mejor. Recomendado la cual la cual la calidad tenemos tres opciones High Quality Recommended Quality o Fast Exporting ¿Cuáles serían las diferencias? Fast Exporting es que simplemente lo exportar lo más rápido posible entonces no va a respetar tanto la calidad como lo va a ser excesivamente rápido lo va a ser lo más rápido que pueda pues ¿no? Entonces Recommended Quality va a ser una calidad bastante respetable y High Quality quizás se demore un poco más en exportar pero va a dar los mejores estándares así que yo recomiendo High Quality Frame Rate algo recomendable para redes sociales es 30 FPS pero en algunas circunstancias 24 FPS hace que los movimientos sean un poco más realistas así que podrían jugar entre 24 y 30 eso es lo que ya ustedes según gusto van a ir descubriendo qué es lo que le parece mucho más interesante para ustedes y el formato MP4 porque es el formato con mayor calidad y con mayor compresión es decir tus videos no van a pesar tanto pero van a tener una calidad bastante bastante buena en este caso me dice que mi video dura 29 segundos entonces simplemente le doy a exportar y ahora tengo que esperar y listo el pollo ahora una vez que se haya terminado de exportar nosotros podemos reproducir nuestro video directamente desde la página y para poder tenerlo en nuestros archivos vamos a los tres puntitos vamos a descargar y esto automáticamente lo va a descargar a nuestra computadora ¿no? como es evidente ahora ¿qué pasa? si es que tú quieres volver a editar este archivo pues simple vas a la opción de edit y vas a regresar a tu proyecto y es por eso que es importante iniciar una sesión para que se autowarde tu video y luego tú puedas seguir haciendo las modificaciones que sean necesarias ahora ¿cuáles son las diferencias que yo he encontrado con la aplicación y en la computadora? porque como hemos visto ya hemos terminado de explorar todas las herramientas que nos ofrece CapCut pues nos faltan máscaras nos faltan las curvas de velocidad nos falta el croma nos faltan varias opciones que nos ayudan a personalizar mucho más nuestros videos sin embargo este es un gran inicio al lanzamiento de lo que puede llegar a ser un editor muy potente para una computadora ya sea Mac o ya sea Windows ¿y con eso qué quiero decir? ¿estoy feliz? sí, claro que estoy feliz porque CapCut sigue innovando sigue dando nuevas opciones a creadores de contenidos para que generen obviamente contenido de calidad ¿pero estoy satisfecho? pues no ¿por qué? porque como les dije faltan varias herramientas que me gustaría que ya hubiesen implementado porque bueno en el celular nos han dado absolutamente todo es un editor muy potente para móvil pero en CapCut digamos que se ha quedado todavía en lo muy muy básico yo sé que recién está empezando no hay que ser mezquino pero digamos como ya me tenía acostumbrado a algo tan potente en el celular yo imaginaba que en la computadora no iba a ser la excepción pero es un comienzo entonces si me toca poner en una escala del 0 al 10 que me ha parecido la versión de computadora yo lo pondría en un 6-7 entonces digamos que esta versión de computadora es algo más beginner como para personas que recién están entrándole al mundo de la edición para que se vayan familiarizando un poco con el mundo de CapCut y cómo funcionan las superposiciones para ver el tema de la línea de tiempo superposiciones simplemente alzando el mouse porque eso es algo que ya vemos en programas profesionales ¿no? y digamos que la opción de CapCut de celular ya lo estamos viendo para personas que manejan a un nivel intermedio porque como vemos tienen keyframes tienen croma tienen máscaras y todos esos elementos que nos ayudan a crear estas tendencias que son bastante bastante llamativos para toda nuestra comunidad y entonces me gustaría ahora leerte en los comentarios qué te parece esta nueva versión de CapCut para computadora qué mejoras le agregarías lo vas a utilizar o simplemente prefieres quedarte con la versión del celular yo imagino que deben haber muchas posturas y me encantaría leer la tuya y bien eso sería todo por hoy muchísimas gracias por acompañarme como cada semana vengo de unas vacaciones así que me iré poniendo el día dentro de poquito y ya sabes que cada like cada compartida cada comentario suscribiéndote a mi canal me apoya realmente un montón para seguir trayendo mucho más contenido de lo que puedes hacer con tu celular y ahora también con tu computadora así que nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!